Wow, esperar que tengo que mirar. ¡Qué impresionante! Vamos a probar por fin las corundas. El chongo, eso, que no me salía. La ciudad de la cantera rosa. Se esperaba una corunda de carne, con picadillo, con carne de reza. Y esta noche hay tema. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Morelia, capital de Michoacán. Y estamos aquí porque muchos de vosotros me habéis dicho que tenía que disfrutar de esta ciudad que es mágica, colonial y muy, muy linda de recorrer. Así que hoy vamos a pasar el día aquí y os puedo asegurar que nos va a encantar y nos lo vamos a pasar súper bien. ¡Por ahí vienen unos tranvías! ¡Qué bonito! ¡Tranvía turístico! Y este es de Páscuaro. Me recuerda muchísimo a las ciudades de España, con estos edificios y estas calles tan lindas. Estamos entrando en la plaza de armas. Esta plaza está justo delante de la catedral. Está llena de fuentes. Todas las flores de cempasúchil. Huele tan y tan bien. Y justo en medio de la plaza está el kiosco, que data de 1887. Y hay unas catrinas con unos vestidos preciosos. Mirad, vamos a verlos juntos. Con el techo de madera. ¡Qué bonito que es! Y alrededor de todo el kiosco, pero también de la plaza de armas, están estos... ¿Cómo se le llaman? Podríamos decirle mosaicos. Es el tema del Día de Muertos, pero unos tienen la calavera, otros tienen catrinas... Y hace como muy, muy lindo este lugar. Y un dato curioso es que esta plaza también es conocida como Plaza de los Mártires, porque acá sacrificaron cruelmente a políticos y sacerdotes que estaban a favor de la independencia mexicana. Entonces, en este lugar los agarraron y los fusilaron. Eso era un dato curioso, que me he estudiado y ya lo he sacado y así estoy más tranquila. Sonando las campanas de la catedral, que la tenemos justo ahí enfrente. Yo creo que podríamos entrar ya, ¿no? ¡Vamos, que así lo agarramos! ¡Ay! Ya han parado las campanas. Bueno, da igual. Vamos a aprovechar y entrar a esta catedral tan y tan bonita y tan alta. ¡Uy, Dios mío! Hay dos personas ahí arriba. Mira, cámara, a ver si lo agarras. ¡Qué miedo! Y parece que no van ni atados ni nada. Vamos a entrar a la catedral. Este... ¡Guau! Esperad, que tengo que mirar. ¡Qué impresionante! ¡Guau! Cuántos detallitos en la fachada. Este es el templo religioso más importante de Morelia. El estilo arquitectónico es barroco y si nos fijamos, la fachada es como rosita y es que está hecha de piedra de cantera rosa. Luego os explico más de esto. Vamos a fijarnos en las torres, que son súper altas. Creo que miden unos 67 metros de altura y hay dos. Y justo en medio está como la parte central de esta catedral con tantos detallitos en la fachada. De verdad, es preciosa. Vamos a entrar. No sé si habéis estado y la conocéis, pero yo no. Tengo muchas ganas de entrar. ¡Vamos! Siempre no sé qué me pasa que cuando entro a un templo religioso, a una iglesia, lo primero que hago es mirar hacia los techos. Es lo que más me impresiona. Están todos como rosita. Yo creo que es pintura. Y fijaros, venir acá, porque hay una cúpula impresionante llena de vitrales. ¡Guau! Es que todo, porque la vista hacia el altar también es una postal. Ya que estamos aquí, venid conmigo así, así, así. ¿Qué tengo en la espalda justo allá? Tenemos un órgano monumental. Creo que está formado de 4.600 flautas y es uno de los órganos más grandes del mundo. Mirad qué bonito que es. ¿Creéis que nos acerquemos un poco al altar? ¡Vamos! Acabo de ver que saliendo por esa puerta hay una ofrenda. Vamos a verla. Qué rincón más bonito. Con la calavera, mariposas monarcas, ahí delante el altar con la Virgen de Guadalupe. Y esta edificación tan preciosa. Dicen que una de las mejores cosas que hacer en Morelia es pasear por el Centro Histórico. Esta era una calle que había visto tantas veces fotografiada estos días, de muchísima gente que ha venido acá y se ha tomado la foto con esta decoración y rodeada de estos edificios. De hecho, a Morelia también se le conoce como la ciudad de la cantera rosa. Y es que conserva más de 200 edificios históricos rositas. Y son rositas porque esa roca se extrajo de una cantera de la zona de Michoacán. Veremos muchísimas edificaciones, edificios históricos hechos con esta roca rosita que le hace tan especial a Morelia. Mirad. Vamos a continuar callejeando. Veo ahí más portales. A ver qué hay dentro. Normalmente siempre los portales hay o restaurante, o comida, o mercadito. Vamos a ver qué hay. ¡Guau! ¡Qué habilidad con las piñas, eh! Pues es otra placita con otra iglesia. ¡De verdad! ¡Qué bonita! Es que son edificaciones coloniales y me recuerdan mucho a pueblitos que era el apellido de España. Iba a decir Valladolid. Y ahora aprovecho para explicaros esto. Morelia, antes de llamarse Morelia, se llamaba Valladolid. Pero en 1828 le cambiaron el nombre en honor al héroe que luchó por la independencia mexicana, que fue José María Morelos y Pavón. No sé si por el apellido de Morelos le pusieron al lugar Morelia. A ver, decirme ahí que tengo esta duda. ¡Mirad esta plaza! ¡Qué bonita! No la tenía en mi acordeón, pero andando se descubren cosas. Así que os animo a descubrir y a andar y perderos, eh. Todo de madera, los techos, las vigas. ¡Que estoy aquí! ¡Que no me he ido! ¡Uy! ¡Esta niña ya necesita comer ya! ¡Tacos! ¡Qué mucho tráfico! Vamos por este callejón que me ha gustado mucho. Súper pintoresco. Esta calle es como más tranquila, pero están las casas, yo creo, de antaño. Esta, por ejemplo. ¡Qué bonita! Con la piedra. ¡Qué pena que las pinten! ¡Jo! Si esto es patrimonio. Pinten en papel, en cartón, encima de murales, pero no de estas casas tan lindas, que es nuestra historia. Me llaman la atención estas casitas de aquí. Nos hemos alejado un poquito de lo que es el centro histórico y ahora vemos un tipo de edificación como más sencillita, pero muy bonita. Son como casas más bajitas. Miren esa, por ejemplo. ¡Qué linda! Con la Bugambil y allí. Esto es como una zona más humilde, parece, pero está todo tan bien cuidado. Las fachadas, las calles, todo está tan limpio y tan lindo. De hecho, Morelia fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Tenía en razón, ¿eh? Estos de la UNESCO saben. Tienen buenos fichajes ahí en la UNESCO. Poncho, Moncho, como le llamen aquí. El moño le llamo yo. ¡Que no me sale! ¡El chongo! Eso, que no me salía. ¡Ay, cámara! Todo lo agarra. ¡Qué malo que es! ¿Qué opinan? Más fea de lo que estaba. Voy a comprar una agüita y una coca-cola porque tengo una sed. Por no beberme una chelita, también os lo digo. ¿Esos son cebollitas? Son cebollas. ¡Qué ricas! ¿De acá, de Morelia? De Morelia. ¡Ajá! Como para comerse, las quieren limpias para no lavarlas. Ya. ¿Es turista? Bueno, soy española, pero ya llevo tres añitos en Ciudad de México. Sí, tienen españoles a un montón. Ya lo sé. ¡Italianos! Sí, muy lindo, la verdad. Es el cielo. Es el cielo, es verdad. Gracias, señor. Un placer. Vamos a tomarnos el agüita aquí en esta plaza. Bueno, plaza, ¡qué bonita! ¡Cuánta vegetación! Esto lo hemos descubierto también, ¿eh? No sabíamos que había este parquecito o plaza o jardín. ¡Mirad qué agradable! Lo tienen todo tan bien cuidado. De verdad, me alucina eso. Me sorprende mucho. No es que lo tengan sucio en otros lugares, es que lo tienen extremadamente limpio y bien cuidadito. Voy a sentar allí, al lado de las fuentes, que tanto me gustan a mí. ¡Qué bonito lugar! ¡Mirad qué casas hay allí! Agua y sombra. ¡Gracias, árboles! ¡Vos darme sombra! Miren acá. Esta piedra rosita de la cantera de Michoacán. Me sorprende que vemos tienditas típicas que encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, como allí, el Oxxo, y está dentro de los edificios, para no perder la estética de Morelia. ¡Mirad qué Oxxo más lujoso y más lindo, ¿eh? Hay muchísimo tráfico, y es que Morelia tiene alrededor de un millón de habitantes, hay muchísima gente por la calle, también muchísimo turista. Lo bonito es que aún, y ser tan grande y a ver tanta gente, no se pierde la magia en sus calles, con estos edificios tan bonitos. Y aquí encontramos otro templo religioso que ya no vamos a entrar, pero está lleno y lleno y lleno de templos. Yo ya llevo mucho rato andando y tengo mucha hambre ya. Estoy pensando en los platillos que tenía que probar, y no me acuerdo porque son unos nombres muy difíciles. Son patarasca, los uchepos y las corundas, un momento, corundas y uchepos, ¡buah! No me lo puedo creer que lo he dicho bien. Así que yo ya estoy, a ver, corundas, ¿dónde están las corundas o las uchepos? Que tengo hambre. Yo necesito comer, necesito energía y la sangre ya. Uchepos, ¿no? Lo he dicho bien, uchepos. ¿Ah, sí? Gracias, señora. Dice que acá venden, pero para llevar. Y uchepos también tienen, ¿eh? Yo creo que voy a agarrar una corunda y un uchepo. Y así ya mato dos pájaros de un tiro. Hola, buenas tardes. ¿Uchepos ya no tienen? Ya no tienen uchepos hoy, Dios mío, pos corundas. ¿Tú vas de ceniza y de manteca? De ceniza y manteca. Yo creo que agarro las dos. ¿Te gusta que le quite la hoja? Ah, ¿sí? No sé qué es, esto me recuerda un poco a un tamal. ¿Qué es realmente una corunda? Tengo masa con sal y roya. Es una masa al vapor y luego relleno de ceniza. ¿Y la ceniza qué? ¿Ceniza de qué? De árbol. Ceniza de árbol. ¿Es parecido al tamal entonces? No, es diferente. ¿No tiene nada que ver en gusto? Ok. ¿Y no se le echa picantito ni nada por encima? Vamos a hacer pura crema. Ponme un poquito a un lado. Genial. Vamos a probarlas. Muchas gracias. Chao. Nos vamos a probar por fin las corundas. Vamos a sentarnos allá en las escaleritas. ¡Qué hambre que tengo! Palomas, no os voy a dar ni un trozo de corunda, ¿eh? Vosotras mismas. Ay, cómo me gusta a mí sentarme en el suelo. A ver. Es que el problema ahora es que no sé cuál es cuál. No sé cuál es el de ceniza y cuál es el de manteca. No me pueden ayudar. Voy a probarlo. A ver. Con un poco de cremita. No sé de qué son porque tienen el mismo color. Estoy intentando descubrir el sabor. Me recuerda al tamal. A mí sí, me recuerda al tamal. Pero el tamal es como mucho más jugosito. Y este es como un poquito más duro, más consistente. Y con la cremita le da un gusto muy rico. Vamos a probar este. Este yo creo que es el de ceniza. O el de manteca, no lo sé. Pero este está más jugosito. Me esperaba una corunda de carne. Yo en mi mente me la había imaginado con carne. Con picadillo, con carne de res, así. Es muy diferente y la verdad está muy rico. Creo que me gustaría más acompañado de res. De carne de res. O de cerdo. O de tripa. O de barbacoa. Pero la verdad me gusta. Yo voy a continuar comiendo. Luego a lo mejor me busco algún otro platillo. Corundas. Vosotras sois mursanas. Sois veganas. Necesitáis un poco de carne. Y picantito por encima. Vemos que fue el Festival Internacional de Cine de Morelia. Muchos me habíais dicho que por qué no había venido a este festival. Porque nadie me ha invitado si no hubiera venido. Quería pararme porque aquí tenemos un Cinepolis. Y como os he dicho antes en el Oxxo, está totalmente camuflado con la arquitectura del lugar. Hemos ido a otra zona. Más hacia arriba. Llevamos andando como 10 minutos. Y nos encontramos. A ver. Otro templo. Impresionante. Pero es que enfrente hay otro. ¿Cómo puede ser? Miren. Iglesia de Santa Rosa se llama. Y otra placita aquí enfrente. Se llama Jardín del Arte de las Rosas, creo. Ah, como el Jardín del Arte de San Ángel, ¿eh? ¿No? Porque hay también pintores y todo de artesanía. Yo creo que me estoy quemando, ¿eh? Pica mucho el sol. Mucho, mucho, mucho. Puedo decir que he ido a Holbox y ya está, me quedo tan ancha. O a Tulum. Bebiendo mojitos todo el día. No han dado nada. Solo he tomado el sol y he nadado un poquito. Y ahora estamos a un ladito del acueducto. Esta es una de las piezas arquitectónicas más representativas de Morelia. Se construyó para abastecer al pueblo de Morelia de agua potable. Hoy en día cuenta con 253 arcos y la zona más alta mide unos 8 metros de altura. Cuando se construyó, medía 7 kilómetros de distancia. Y hoy en día solo mide 1700 metros. Que se ha olvidado la niña. Qué bonito, qué construcción de piedra que todavía se mantenga acá. Esto es una joya arquitectónica de Morelia. Pues sí que sí, ¿eh? Está alto, ¿eh? El arco. ¡Oh! Hace eco también. La piedra de nuestros antepasados. Madre mía, para cargar todo esto. Y vemos que el acueducto hace como un giro y rodea una placita que hay allí que se llama la Fuente de las Tarascas. Vamos a verla. Ya hemos llegado. Aquí estamos en la Fuente de las Tarascas. Ellas son tres mujeres muy bellas. Son tres princesas purépechas. Y son tres estatuas de bronce. Yo creo que arriba llevan como una bandeja con fruta. Voy a verlas de cerquita. Qué bonita fuente, ¿eh? Y aún la hace más bella estar rodeada de este acueducto. Vamos a ir ahora al Callejón del Romance. Está cerquita del acueducto. Y dicen que es el lugar más romántico de Morelia. Así que vamos a verlo. Vamos a pasar por este callejón. Dicen que si vienes con tu enamorado, que pongas aquí un candadito. Que será amor eterno. Mirad, qué bonito. Me habían dicho que este callejón está rodeado de casas coloniales. Que es muy estrechito y está lleno, lleno, lleno de vegetación y de bugambilias. Durante el recorrido de este callejón nos vamos a encontrar partes del poema de Romance de mi ciudad. Vamos, me caigo. Es romántico y me voy a caer. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos una parte del poema. Dice, por el jardín de las rosas, todas las rejas son blandas, porque estudiantes y libros fácilmente las apartan. No me digáis que no es lindo este callejón. Está lleno de fuente. ¿Lo conocían ustedes, el callejón del Romance? A ver, os voy a dar un consejo, venid. Si venís a Morelia con vuestra novia, la tenéis que traer aquí, porque la vais a impresionar. Este es un buen lugar para visitarlo. Sentaros aquí en la fuente. Le decís una cosa romántica al oído. Y esta noche hay tema. Moni, qué romance. Ah, no, que estamos hablando del romántico. Pues esta noche hay cena con velas. ¿No? ¿Sabéis una cosa? Que yo me quedo aquí en la fuente de las Tarascas con estas tres princesas purépechas. Que yo también soy una princesa, pero méxico-española. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Cuál es la piccá!! ¡Y a quien le damos con vuestra! Ya. 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 ¡Suscríbete!